Chiquitita dime por qué Cierra ese concepto del valor hacia la mujer Todos venimos de una mujer, tenemos una madre, tenemos hermanas Tenemos primas, hijas, amigas Y creo que no nos gustaría Enterarnos de que ninguna de las personas En este caso mujeres que amamos Ha sido violentada ahora y día Entonces el mensaje va para todos en general Subiste en Gran Orquesta Desde tu salida hacia adelante ¿Cómo te toma ahora este momento a ti? Bueno, muy bien Muy bien porque yo no me daba cuenta De que estaba netamente enfocado en generar En producir, en hacer dinero En pensar el futuro, el futuro, el futuro Ese era mi enfoque Y claro, en un principio tenía el apoyo de mi esposa De Romina que me decía Vamos, vamos, dale con todo Hasta que ya eso se volvió algo que ya no tenía O sea, tiene que ver un equilibrio en la vida Si tú no logras un equilibrio No logras tener todos los ámbitos de tu vida estables Entonces ya está mal Ahí hay problemas Y eso es un poco lo que me estaba pasando a mí Entonces casi que yo no estaba los días de semana en casa Y los fines de semana antes sí estaba Pero cuando ya ingreso a la orquesta Ya no estaba tampoco los fines de semana Entonces ya era insostenible Y Romina al comienzo obviamente me habló Vio las formas de hacerme entender Que esto no estaba sumando Y yo cerrado pues no con la idea No, soy el hombre que trabaja El hombre que produce Entonces bueno, ahí es que ya saca su comunicado Y ahí es cuando a mí me cae la ficha Y digo, caramba, sacó el comunicado Porque yo no le creía Y bueno, ahí es que empieza todo este proceso De darle ya la tranquilidad y la seguridad De que esto no iba a volver a suceder De que realmente yo iba a empezar a dedicarle mi tiempo a mi familia Y empecé a trabajar solo Y ahora estoy netamente enfocado en lo que es mi carrera musical Y gracias a Dios a nivel económico Me está permitiendo darle el estilo Y la calidad de vida a mi familia que quiero darle Pero también me permite poder estar con mi esposa Entonces eso es bonito, eso no tiene precio Y los días de semana estoy mucho más tranquilo Y aprovechamos para estar con los chicos en casa O sea que todo ha tomado ese equilibrio del que te estaba hablando Así que es feliz y agradecido por eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!